Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una entrega más de Noticias Centroamérica. Estamos listos para informarle durante la próxima media hora las noticias más destacadas en estos últimos días aquí en Centroamérica y que usted, como siempre, vio por esta su cadena centroamericana de noticias CB24. Vamos a iniciar de inmediato así. Más de 350 muertos suma ya el conflicto en Nicaragua que también suma más de 80 días. Un paro cívico nacional de 24 horas vimos en los últimos días, vimos manifestaciones, marchas y de igual manera vimos un incremento de la violencia y de la represión. Entretanto, integrantes de la llamada resistencia conversaron con nuestros aliados de la Voz de América. Estos dos hermanos opositores se encuentran en Estados Unidos pero aseguran que volverán a Nicaragua para enfrentar y exigir la renuncia de Daniel Ortega. Desde Miami, dos hermanos nicaragüenses, Juan y Ángel, hablaron con la Voz de América pero con el rostro cubierto. Ambos usan seudónimos y capuchas pues tienen previsto regresar a su país a mantener las protestas en las calles. Esta es una insurrección social, no es una insurrección política, por lo que nosotros no tenemos una representación política que llame las calles al pueblo. Estos manifestantes han descrito cómo han sido atacados por integrantes de la policía nicaragüense y sujetos afectos al gobierno mientras protestaban de manera pacífica. Y han sembrado un toque de queda impuesto para que cualquier persona no salga, cualquier manifestación que haya, ellos interceder para volar bala. Los activistas relataron que se distribuyen las tareas en las barricadas que construyen. Por ejemplo, Ángel forma parte del grupo de paramédicos que asiste a los heridos durante las reyertas. Nosotros vamos a atender a cualquier herido. Si nos llega un policía lamentablemente también lo vamos a tener que atender aún sabiendo que él es el que nos ha estado disparando. De acuerdo al profesor de política internacional Eduardo Gamarra, el anonimato de estos jóvenes debe ser mantenido por el riesgo que atraviesan. Y particularmente cuando el gobierno identifica a la oposición como una oposición golpista, como una oposición que está interesada solo en derrocarlo a él y a su esposa y a su familia. El presidente Daniel Ortega se refirió a los manifestantes como golpistas en un acto público durante este fin de semana. El mandatario descartó el adelanto de elecciones y dijo que las reglas las pone la constitución a través del pueblo. José Pernalete, Voz de América, Miami. Y la situación de Nicaragua fue analizada por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. En esta reunión en donde estuvieron presentes los embajadores de todos los países de las Américas y el canciller de Nicaragua, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien también ha sido fuertemente criticado por sectores de oposición en Nicaragua, apeló a las elecciones para solventar la crisis de manera pacífica que atraviesa el país centroamericano. Condenamos cada acto de violencia, cada asesinato que hace retroceder al país a condiciones de barbarie. La responsabilidad del Estado y del gobierno es particularmente agravada. El ejercicio de la violencia desproporcionada por parte del mismo es inadmisible. La posición de la Secretaría General de la OEA es clara, los compromisos internacionales en materia de derechos humanos son ineludibles y nos exigen no retroceder jamás. Nos llevan a lo que mueve a la Secretaría General de la OEA diariamente, buscar garantizar los derechos de la gente. Fuerzas policiales y paramilitares vinculadas al gobierno hace dos días realizaron acciones que ha costado la vida de muchas personas. Muertes que no podemos admitir y que mucho menos podemos aceptar en silencio. Personas encapuchadas y armadas aterrorizan y aterrorizaron a la población civil en el proceso de desmontar los tranques que se levantaron en ciudades como Diarimba, Dolores, Ginotepe y Matagalpa. El domingo se estima que murieron por lo menos entre 11 y 14 personas. Entre ellas se encuentran dos policías y un paramilitar. La violencia como herramienta política hace perder legitimidad inexorablemente a cualquier propósito ético político. La violencia hace retroceder la democracia. No hay ser humano más vulnerable que aquel que es agredido por quien debe protegerlo. La falta de lógicas políticas sanas han llevado a contar por decenas y centenas las muertes en el país. Es algo que no podemos asumir como normal ni como el resultado de dinámicas políticas. La Secretaría General sigue considerando que la realización de elecciones es el mejor instrumento para resolver la polarización y la violencia que sufre el país. La represión nunca es un mecanismo sustentable para un país. La represión significa más pobreza, menos derechos, menos bienestar. La sana competencia democrática debe darse en un marco de elecciones justas y transparentes en las cuales lo importante son los votos, no las muertes ni los encarcelamientos arbitrarios ni las armas ni la violencia. Reitero el máximo compromiso de la Secretaría General para apoyar soluciones democráticas, institucionales y en consonancia con el acervo interamericano. Y luego de esta reunión en la organización de Estados Americanos, el líder de la diplomacia nicaragüense, el canciller Dennis Moncada, lamentó la muerte de sus compatriotas durante los enfrentamientos violentos en su país, pero se negó a ofrecer el balance oficial de las víctimas mortales y vaciló al ser consultado por nuestra cadena aliada a la Voz de América en Washington. Pero no mencionaba el número total de muertos desde el 18 de abril. ¿Usted tiene alguna información que pueda aportar sobre eso? Mire, lo importante dentro de todas estas cosas, uno es lamentar todos los muertos independientemente de la cantidad que sean e independientemente de qué sector sean. Lo que está claro aquí y hay que señalarlo, dejarlo bien especificado, es que Nicaragua está sufriendo ahorita el embate de grupos terroristas internos y externos que están confabulados para romper el orden constitucional y dar un golpe de Estado, cambiar un gobierno legal y constitucional como el del presidente Ortega por la vía de hecho. Pero el Estado tiene un... ¿Cuántos muertos maneja el Estado desde el 18 de abril? Prefiero no dar el dato que usted me solicita porque es un fenómeno que es difícil de darlo. Bueno, difícil es hablar de al menos 350 muertos en ese país centroamericano desde que inició el conflicto el pasado 18 de abril. Vamos a la pausa, en breve más. Bueno, seguimos con más información aquí en Noticias Centroamérica. La situación de los niños que fueron separados de sus padres en las fronteras de Estados Unidos sigue dando de qué hablar, no solamente en el Triángulo Norte de Centroamérica, sino en el mundo entero. Guatemala recibió estos últimos días al menos 11 familias que fueron deportadas luego de que fueron reunificadas en Estados Unidos. Esto se dio el mismo día que la Secretaría de Seguridad Nacional de Estados Unidos se comprometió a trabajar en un proceso que garantice información en torno a los nacionales de los países del Triángulo Norte y México, permitiendo así acelerar la reunificación familiar. Las imágenes hablan por sí solas, reflejan el número de indocumentados que llegan a Guatemala de Estados Unidos. Sin embargo, en este avión con 106 deportados que aterrizó este martes en la capital guatemalteca y cuyo video fue compartido con la voz de América por Prensa Libre, llegaron entre sus pasajeros 11 unidades familiares, entre ellas Rafael Pérez Domingo, migrante originario de Huehuetenango. Me sentí un molesto, pues pensaba yo mi familia, pues parece que yo pensaba que no iba a recuperar mi familia, iba a quedar de una vez allá a Estados Unidos, pero gracias a que también el consulado de acá también estaba echando la mano, pues, y gracias a Dios, pues conocí a ver mi familia otra vez. De acuerdo a la Oficina de Relaciones Exteriores de Guatemala, las 11 unidades familiares que regresaron este martes al país habían sido separadas antes de mayo en los Estados Unidos, cuando la administración del presidente Donald Trump implementó la política de tolerancia cero. El 8 de mayo cuando nos entramos aquí en Yuma, pues nos apartaron mi hijo y me dijeron que tu hijo va a llevar a otra parte y tú vas a quedar aquí. Y yo después hablé yo de sobre de eso, pues, que me iba a entregar mi hijo. Sí, dijo, a ver, vamos a ver más después, me dijo. Y yo pensé, pues, que no me iba a entregar mi familia, pues, pero hoy, pues, me entregó hoy de la mañana, pues, entregaron aquí en el aeropuerto, pues, gracias a Dios, pues. Reunificación que se dio el mismo día en el que se cumplió el primer plazo establecido por una corte federal de San Diego que ordenó que los niños menores de cinco años separados sean entregados a sus padres. De los 102 registrados, 38 fueron regresados a sus familias, una fracción de los que aún continúan separados y lo que hace aún más importante el anuncio hecho por la canciller de Guatemala, Sandra Jovel, tras la reunión de los países del Tricamex con la Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirsten Nielsen, en su tercera visita a la capital guatemalteca. Se anunció el establecimiento de una oficina por parte de la Secretaría de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos de América como un enlace directo para brindar información a los gobiernos de Guatemala, El Salvador, Honduras y México que requieran a través de sus consulados sobre los procesos de reunificación familiar y repatriación. Este proceso continúa y evidencia de ello fue la llegada de estas unidades familiares a este país centroamericano, compromiso que reiteró el Secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Alex Eyser. Nosotros continuamos nuestro trabajo diligente para reunificar a los niños de acuerdo con la orden judicial. Celia Mendoza, Voz de América, Guatemala. Bueno, y todavía son muchos los niños que aún no han sido reunidos con sus familias luego de ser separados en la frontera de Estados Unidos cuando intentaron ingresar sus padres ilegalmente a esta nación norteamericana. Entretanto, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos va a establecer una oficina para brindar información a Honduras, Guatemala, El Salvador y México sobre los procesos de reunificación y repatriación de los migrantes detenidos. La medida fue anunciada como parte de una serie de compromisos a los que los países del Triángulo Norte México y Estados Unidos llegaron luego de que sus cancilleres se reunieran en Guatemala con Kirsten Nielsen, la Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Con acuerdos de cooperación multilateral terminó la reunión en la ciudad de Guatemala entre la Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirsten Nielsen, y los cancilleres de Guatemala, Honduras, El Salvador y México quienes se comprometieron a trabajar para garantizar el bienestar de los nacionales que emigran sin documentos, la reunificación familiar y establecer una oficina de comunicación en Estados Unidos que permita ayudar en el proceso de reunificación de familias. Hablamos mucho hoy acerca de la seguridad, sobre los factores de presión y empuje que causan la migración irregular, que causan el crimen y los peligros en nuestras comunidades. Nos gustaría sumar hoy a las voces del sector privado y a la comunidad de las ONG con fundaciones para encontrar formas adicionales de apoyar a la región en términos de desarrollo y construcción de una estabilidad, pero también trabajando juntas para la seguridad. Hemos acordado, por lo tanto, en primer lugar, hacer una campaña de información simultánea e inmediata para asegurar que quienes tienen la intención de hacer el viaje o de emigrar conozcan realmente lo que ocurre. Así como cuáles son sus opciones, explicó el canciller de México, Luis Videgaray, quien resaltó la importancia de compartir inteligencia e información. Hasta operativos integrales para atacar frontalmente este cáncer que son las organizaciones criminales que se dedican al tráfico de personas, incluyendo la trata. La Secretaría de Seguridad Nacional de los Estados Unidos instó a los migrantes a que busquen la manera de emigrar hacia ese país legalmente y a aquellos que tienen algún tipo de petición de asilo que lo hagan de una manera regular o entrando directamente a los puntos fronterizos para que puedan ser atendidos por las autoridades. Al mismo tiempo, se espera que los embajadores de los países miembros del Tricamex, Honduras, Guatemala, El Salvador y México, se reúnan el próximo 12 de julio en los Estados Unidos para hablar acerca de esta nueva oficina de comunicación que les servirá a los migrantes. Bueno, y el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, urgió el inicio de una vez por todas el del diálogo nacional. En un mensaje al pueblo hondureño, el mandatario argumentó que el diálogo debe producir resultados inmediatos. Siempre he dicho que el diálogo es muy importante, pero el diálogo debe producir resultados. Por eso, he dado instrucciones al ministro Evaldías para que concurra mañana sin falta a Naciones Unidas y poder iniciar ya esta etapa final de una producción de resultados del diálogo. Ya suficientes reuniones, suficiente planificación y como lo ha dicho el representante de Naciones Unidas, Igor, ya toda esa etapa fue agotada. Ahora, a sentarse y a producir resultados por el bien de Honduras. También seguiremos en el Congreso Nacional, presentes como gobierno, para impulsar todas estas reformas político-electorales que deben de ser aprobadas por el Congreso. Estamos listos, pero queremos resultados a favor de Honduras. También como gobierno, seguiremos en los diálogos sectoriales con diferentes gremios, organizaciones, para producir esos resultados en materia económica y social y en otros temas. Nosotros seguiremos trabajando, conversando y dando resultados para la gente. Hernández explicó que desde el Poder Ejecutivo impulsará las reformas electorales en el Congreso Nacional de Honduras y reiteró que están listos para tener resultados a favor de Honduras y que seguirán en los diálogos sectoriales con diferentes gremios y organizaciones para producir estos resultados en materia económica y social. Desde noviembre del año pasado, el gobierno de Honduras ha tratado de sostener un diálogo que facilite el avance del país. Sin embargo, los resultados del proceso electoral en el que fue reelecto Juan Orlando Hernández y las protestas de diferentes sectores de oposición lideradas, en su mayoría por el expresidente Manuel Zelaya y el excandidato presidencial Salvador Nasralla, no han permitido que se obtengan resultados concretos. Bueno, y es que en Honduras la oposición se rehúsa a sentarse en la mesa de diálogo en la que insiste el presidente Juan Orlando Hernández. La alianza opositora de Honduras que lidera el excandidato presidencial Salvador Nasralla insiste en no participar en el diálogo convocado por el gobierno, argumentando que el estancamiento en el diálogo nacional se debe a que no hay credibilidad en que se cumplan las consideraciones y acuerdos al que llegue gobierno, oposición y sociedad civil. La oposición insiste en que para que el diálogo sea creíble debe estar sustentado en la resolución de la crisis postelectoral, las reformas electorales, la modificación a la Carta Magna, la evaluación de los derechos humanos y la reelección presidencial. Mañosamente se ha desviado la razón de existencia del diálogo. Se presentaron suficientes pruebas y querellas y todas han sido ignoradas, han violado e ignorado la Constitución. Pedimos en enero un moderador internacional con capacidad vinculante para resolver el fraude de noviembre del 2017. Juan Orlando Hernández debe cumplir con los requerimientos y limitarse a la agenda inicial. El resto es trabajo del Congreso. El líder del opositor Partido Liberal, Luis Zelaya, rechazó las pretensiones del presidente Juan Orlando Hernández, que hizo pública sobre la reelección presidencial. El diálogo es la vía para resolver el conflicto político que vive el país, la válvula de escape para resolver la problemática de manera civilizada. No obstante, lo digo enfáticamente, la reelección es ilegal. No puede reglamentarse lo que es ilegal. Punto. Coincido en que el tiempo se acaba. Peticiones sobre las cuales el presidente Juan Orlando Hernández ha explicado que después de firmados los acuerdos en la mesa de diálogo, los mismos deben pasar a discusión en el Congreso. ¿Cómo manda la ley? Punto en el cual no están de acuerdo los opositores. Bueno, y 21 años de cárcel para el expresidente Ricardo Martinelli solicita la Fiscalía de Panamá. Los detalles los contamos a la vuelta. Bueno, últimos minutos aquí en Noticias Centroamérica. En Panamá, la Fiscalía pide 21 años de cárcel para el expresidente Ricardo Martinelli por el caso de las escuchas telefónicas. El magistrado fiscal del Tribunal Supremo de Panamá, Harry Díaz, solicitó que se lleve a cabo un juicio oral contra el expresidente Martinelli y presentó nuevas pruebas ampliando la acusación presentada por él mismo en octubre de 2015. A Martinelli se le acusa por los delitos de persecución ilegal y vigilancia e interceptación de comunicaciones sin autorización judicial, además de malversación de fondos públicos y peculado. La Fiscalía presentó pruebas testimoniales de al menos 70 víctimas de los supuestos pinchazos telefónicos de los 150 afectados, entre los que se incluyen políticos, entre ellos dos expresidentes, además de empresarios y hasta periodistas. El expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, estuvo por segunda vez en cuidados intensivos en el Hospital Santo Tomás, afectado por una crisis hipertensiva. Martinelli tuvo que ser trasladado de emergencia tras una maratónica audiencia de formulación de acusación a la que fue sometido a comienzos de semana en la sede de la Corte Suprema de Justicia, donde se llevan a cabo una serie de audiencias previas, primero informativas y posteriormente acusatorias como antesala al juicio que está pidiendo ahora la Fiscalía en su contra. Bueno, y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIC, indicó que la Policía Nacional Civil de ese país le ha retirado a 20 de los 45 agentes que prestaban seguridad al personal de este ente adscrito a las Naciones Unidas. El titular de la CICIC, el abogado colombiano Iván Velásquez, lamentó profundamente que la cooperación del gobierno de Guatemala se haya comprometido y que se vea limitada a pesar de que el convenio que da vida al ente anticorrupción, recoge que es obligación del Ejecutivo guatemalteco garantizar la seguridad y protección de todo el personal. El gobierno de Guatemala mantiene diferencias con la CICIC, cuyo mandato expira en septiembre del 2019, desde que varios familiares y personas allegadas al presidente Jimmy Morales fueron implicados en actos de presunta corrupción. La CICIC solicitó el pasado 26 de junio a la Policía Nacional Civil una asignación de 26 nuevos agentes, pero esta petición fue rechazada. Días más tarde recibió un oficio firmado en el que se le ordenaba el retiro de los 20 agentes que estaban a disposición de la comisión. Costa Rica se convirtió en el onceavo país del mundo en depositar el Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares en la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York antes de cumplir un año de su adopción. Uno de los principios fundamentales de la política exterior de Costa Rica es la promoción de un mundo libre de armas nucleares donde nadie deba sufrir nuevamente las inaceptables consecuencias del uso de esas armas y sus efectos irreversibles en las poblaciones. Para la Cancillería costarricense, la adopción del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares representa un hito de esperanza que ha permitido al gobierno del país centroamericano cerrar esta brecha legal internacional, prohibiéndolas categóricamente en el derecho internacional, incluyendo su uso y la amenaza de su uso. Al tiempo que consideran que es un paso fundamental hacia la eliminación irreversible, verificable y transparente de las armas nucleares. El Estado costarricense también hizo un llamado a todos los estados a firmar y a ratificar el tratado con el fin de acercarse cada vez más al objetivo final de un mundo libre de armas nucleares. Bueno y todo está listo también ya para dentro de cuatro años disputar un nuevo Mundial de Fútbol que será en Catar. Y los fanáticos de fútbol que se encuentran en Rusia han tenido una pequeña prueba de lo que será esta próxima Copa en el 2022. Pues vamos a ver la siguiente nota de La Voz de América con nuestra compañera Cristina Caicedo Smith. Localizada en el centro de Moscú, en el Parque Gorky, la instalación les permite a los fanáticos observar y conocer cómo se están llevando a cabo los preparativos de la próxima Copa del Mundo. Para este voluntario, se trata de conocer sobre el país primero. Antes que nada, no mucha gente sabe lo que es Catar, piensan que es una ciudad y les explicamos que no es una ciudad, es un país. ¿Qué mejor manera de saber sobre Catar que a través de su comida? Tenemos diferentes condimentos aquí que usamos en Catar para nuestros alimentos, para que todos tengan la experiencia, pero no la comen aquí. Primero hay que cocinarlo, pero lo huelen y tratan de imaginar cómo va a ser el sabor de la comida. Y aunque la Copa del Mundo no ha terminado, aquí en Moscú ya Catar se adelantó con una muestra especial de lo que será el Mundial en 2022. Una muestra de fútbol, cultura, música y sobre todo, la tecnología. En una sala interactiva se puede ver, oler y oír todo sobre la cultura de Catar y encontrar información de lo más importante, los estadios. Tenemos una tecnología diferente. De hecho, una de las mayores tecnologías que proveemos aquí y que tenemos en nuestra ciudad es la tecnología de refrigeración. Estará al aire libre y al mismo tiempo será genial. La temperatura afuera puede alcanzar los 45 grados centígrados y en el estadio, si vienes al aire libre, se sentirá de 22 o 23 grados. Otro de los aspectos interesantes de la tecnología que se verá en Catar, en uno de los estadios, es que tendrá la capacidad de ser completamente desmontado. Después de la Copa Mundial en 2022, no habrá estadio en este lugar. Otra de las ventajas de ir a Catar en cuatro años, según sus organizadores, es la capacidad de viajar de una ciudad a otra en un corto tiempo, debido a que el país es compacto y cada estadio quedará a dos horas de distancia. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Moscú. Bueno, y con esta pequeña muestra de lo que será la Copa del Mundo en Catar 2022, despedimos este contacto informativo. Ha sido un placer haberles acompañado y les dejo nuestras redes sociales y nuestro sitio en internet para que interactúe y se informe en donde sea que usted se encuentre. Nos vemos pronto. ¡Gracias!